El último que salió Me lo descargué pirata el otro día Sí, tío, yo Me paso un colega la página, tío Y juegos así para O sea, modo campaña, modo historia O sea, no me gasto ni un duro Luego, luego si quieres Os paso la página, chavales Ya, tú ya sabes, ¿no? Cómo se descargan No hay ningún misterio para mí Pues para mí sí, tío, la verdad Me lo dijo un colega mío, tío Y ahí estoy, tío Está bastante bien el juego Bueno, de mañana a las 7 Tengo que decirte, tío, que he echado unas partidas con el Alcadia, en la Weer Y nada, 4 partidas contadas antes de cenar al Black Ops Guau, tío, me sentía súper raro dos días sin jugar No te ha puesto la misma sensibilidad Es diferente, supongo, en ese juego Y nada, 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 aquí hoy Enseguida me pongo otra vez al día Hay páginas, hay páginas web que te calculan Pero una en la asistencia, ya, sí, sí, sí O.A.V. a la espera Pero ese es en partida o qué? Sí O.A.V. situado encima Vale, pues, mientras estoy abriendo el juego Aquí hay un módulo de suministros O.A.V. disponible Hacía tiempo que no te veía por ahí, tío Muy bien, tío Como mola Las mallas, las mallas bien puestas Madre mía U.A.V. a la espera U.A.V. a la espera U.A.V. situado encima Helicóptero con tirador encima Órdenes recibidas Mitad del tiempo de visión en U.A.V. a la espera U.A.V. a la espera U.A.V. a la espera U.A.V. a la espera Alma Damer Está abatido Dest Hilicóptero N sombra Helicóptero con tirador a la espera Su U.A.V. a la espera La respuesta Se muerta El puente Nos da El golpeo nemat El equipo de la misión, se agota Blanco localizado, comprobando alcance Forma Evaluando Disruptor Evaluando alcance Paso a la mira Y ya saco Colocado con tirador muerto Helicóptero con tirador alcanzado Baliza de despliegue táctico enemiga en línea Activando barricada Huir también ha entrado me sabe Inicia la secuencia de ataque Construido medicada Baliza de despliegue táctico enemiga destruida Preser Venida por esto En la zona, vigilancia establecida Las posiciones de medicina El agujo por ahí huye Cada lo! Solicitamos en el incidente UAV UAV a la espera Localizamos UAUVR a la espera En posición, contra medidas electrónicas desplegadas Desplegando a la pretenda Muy libre de energía de UAUVR Muy libre de energía de UAUVR Muy libre de energía de UAUVR Con tiradora a la espera de órdenes Con el tiempo de la misión se acaba ¡Hostia, que voy 42-1! Voy a reportarle para limpiar este juego ¡Vamos! El UAUVR a guarda instrucciones ¡UAUVR a guarda instrucciones! ¡UAUVR a guarda instrucciones! ¡UAUVR a guarda instrucciones! Tengo el discóctulo también, otra vez Pero aún no se ha ido ¡Uh! ¡Brutal! 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 ¡Vamos 87! ¡Rus UFO! ¡No, no, no! ¡No!!! ¡No, no, no! ¡Baliza de despliegue! ¡Táctico enemiga activa! Sí, me han matado Bueno, yo te he matado al último Consiguen que parezca fácil 51-2 Brutal, ahí me salte el brutal Ahí uno corriendo, 27 Ya mi equipo de asalto y ya está Oye